En lo que no imaginaba Fue perderme en tu amor Simplemente Tú y yo ya soy Antes de que no hay tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes de que no hay más Escucha por favor Tengo que decir que todo me di Y no hay Pero menos Simplemente así lo sentí Después de esta maestra de buena intención Ocupo que dejen el teléfono En sus bolsas Con la mano derecha A quien tengan A su suegra o a quien tengan Lo toman de la mano